En este vídeo, mostramos cómo conectar una OLT al sistema CMS utilizando dos métodos. En primer lugar, revisamos la dirección del servidor para la gestión de la OLT en el CMS. En la pantalla Admin, luego hacer clic en Enterprise, Canal MQTT, en la parte inferior es la que se utiliza para gestionar la OLT. Aquí podemos ver la dirección del servidor que el CMS utiliza para gestionar la OLT, también el modo de autenticación. El modo de autenticación está desactivada por defecto y se puede cambiar aquí. Se selecciona activado, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña. Empezaremos por defecto sin autenticación. Necesitamos copiar la URL del servidor CMS. El primer método es a través de la configuración web. El segundo es a través de la línea de comandos. En primer lugar, vamos a mostrar la configuración web. Inicia sesión en la interfaz web de la OLT y selecciona Maintenance y, luego, Access Manager. Aquí podemos ver que CMS Access Setting está desactivada. Vamos a activarlo. Introduzca la dirección del servidor que copiamos antes. Como el modo de autenticación por defecto está desactivado. No necesitamos rellenar el nombre de usuario y la contraseña. Haga clic en Confirmar cuando haya terminado. El estado mostrará Uploading. Tenga paciencia y espere unos 20 segundos. Ahora puede ver que se ha conectado correctamente al CMS. Aquí hay un botón de diagnóstico. Si muestra Abnormal, significa que no se ha conectado. Puedes utilizar este diagnóstico para comprobar el problema con rapidez. Actualmente, el estado es normal y está funcionando correctamente. De vuelta en la página de CMS, podemos comprobar el dispositivo OLT. En la lista de OLT, se ve que la OLT con la IP correspondiente ya se ha conectado. Haciendo clic en la OLT se puede acceder y gestionar el dispositivo. Así es como se conecta al CMS a través de OLT web. Luego, vamos a conectar el dispositivo a través de la línea de comandos. Primero, iniciamos sesión y verificamos el estado de la conexión del CMS y ahora está desconectado. Introduzca CMS Connect. A continuación, introduzca la dirección del servidor CMS. De nuevo, espere unos segundos. Puedes usar Show CMS Conecta a INF para comprobar el estado. Verás que la URL ha sido añadida. Chequeamos de nuevo. Se ve que se ha conectado con éxito. Estas son las dos formas de operar una OLT conectada a un CMS. Comencemos. 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 Comencemos.